Estamos en la edición de Zona Maco 2020 en la Galería de Lourdes Sosa, que la tenemos en vivo, y le vamos a hacer unas preguntas acerca del coleccionismo. Lourdes, ¿por qué consideras que los coleccionistas son importantes en una sociedad, los coleccionistas de arte? Yo creo que es muy importante en una sociedad el arte por sí mismo, no sólo el coleccionismo. El arte en sí es muy importante y parte de esa estructura, de esa empresa, están los coleccionistas. Son medulares porque ellos ayudan a que el artista siga creando, a que el artista vive. Son importantísimos los coleccionistas e importantísimos los espectadores, importantísimos los museos, importantísimo todo aquello que constituye el escenario cultural. Muy bien, bueno, pues unos tres consejos para la gente que quiere adquirir obra. Mira, es muy importante saber por qué quieres adquirir obra. Primero hay algo que es la sensibilidad. Tú tienes que ver la obra y sentir qué te dice, cómo la sientes, cómo la ves. Después decís si lo quieres hacer porque realmente la quieres tener, es tuya, que esa es la parte principal de un coleccionista de arte. Hay quien invierte, que la compra por inversión porque el arte es un bien que día con día va subiendo. Igual que todo lo que es bueno, si está bien seleccionado, estudias quién es el artista, cuál ha sido su trayectoria, dónde está. Entonces tú puedes adquirir una pieza que seguro es una muy buena inversión. Y hay quien compra por decoración también, que también es válido. Entonces tú decides, tienes un espacio muy lindo, quieres tener algo que realmente le dé una imagen y una presencia a tu espacio, entonces selecciona. Pero digamos que esas son las tres razones principales para comprar arte. Una, por el disfrute mismo, por esta parte esencial, esta parte trascendental, esta parte que se mete dentro de ti, que es el arte por sí mismo. Que qué bueno tenerlo como coleccionista, pero también qué bueno que vengas a las ferias y lo veas, porque es una forma de atraparlo, lo atrapas en tu imaginación, te lo llevas, está contigo. Eso es muy importante, ir a los museos, hacer que todo, todo, todo este esfuerzo de todos los artistas tenga realmente una razón. Y la razón se la da el espectador, la razón se la dan ustedes. Ah, muy bien. Unas últimas palabras para el público que ve, que escucha tus palabras. Bueno, simplemente les hago una invitación, precisamente para esto, para que aprovechen este esfuerzo del gobierno, de las galerías, de todo, para poder acercarles manifestaciones artísticas de gran nivel. Es muy importante que vengan a la feria y conozcan qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Que vayan a los museos. Los museos están espectaculares, cada vez tienen unas exposiciones. Por ejemplo, tenemos su arte moderno, está el grupo Cobra, que hay que verlo. Es un privilegio tener exposiciones como estas. Está el homenaje a Tere del Conde, con todo lo que ella hizo y constituyó. Está San Carlos, está el Munal, está Bellas Artes. Está en las galerías, todas nosotras por sí mismas, que nos pueden visitar. Somos muchísimas galerías con diferentes propuestas cada vez. Muy bien, amigos. Han escuchado la experiencia de Lourdes Sosa. Pues, gracias, Lourdes. Gracias a ustedes. Gracias a ti.